Ahora me voy a coger Cuando me deje, a ver, joder, a ver Algo interesante, a ver Sii-mon A ver, peleamos con puro Wern Así como uno de disparos Otra melee, este es medio a distancia El Wern se pone su skin No, no, su skin con Simon, pero este... Vale, eso agarre a melee Súbele, Wern ¿Qué pasó, Wern? Yo me olvidé cuando casté a la cross Mierda, estoy volando de un lado para otro En la aguita Nooo, en la aguita El agua bendita, no ¡Aaah! Aunque acá más que nada de mitad parece que... Me están llamando porque no he contestado los mensajes. ¿Él la hizo? Sí. ¿Que no le dije que iba a jugar en match? Juan Real tampoco le diría que decirlo. Hay que... Casi... La vi... ¡No! ¡Se había! ¡Uy! ¡Me he sido la puta madre, weón! ¡No! ¡Me he agarado! ¡No! 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 ¡Qué paciente! ¡Es persistente! ¡Que piensas que tal vez me quede dormido! ¡Este sí lo va a meter, weón! ¡Nadie lo metió! ¡Este sí! ¡Este va a ser papá! ¡Ahí está! ¡Ve! ¡Te lo dije! ¡Este va a ser papá! No. Perú! ¡Fuerte con Nambei...! ¡ Wizardium! ¡Súle, güey! ¡No! ¡Súle, güey! ¡Ay, este la vez! ¡Súle, güey! ¡Súle, güey! ¡Súle, güey! ¡Súle, güey! ¡Súle, güey! que se muere sii ah ya suficiente porque me estaban llamando y hasta aqui llego yo Nata Nata espérense juegan ustedes mientras yo me pongo en la grada Nata 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 donde estoy Nata Nata Mario ese Nata 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo bueno que cuando cambia es como esquivar... ¿Ves? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué?